¿Qué pasa, fuckers? Hoy me he visto Ghost in the Shell. ¡Es una mierda! ¡Hater Review! ¡Fucker Review! ¡Bueno! ¡Ghost in the Shell! ¿Tú la has visto ya, no? Sí, contigo. ¿Y tú también? ¡Hater Reviews la has visto también! ¿Qué pasa, haters? Yo la verdad es que no había visto nada. Tú habías visto lo anterior, ¿no? La otra peli y toda esta tienda. Las dos pelis anteriores, la serie un poquito. Tú eres el típico, ¿no? Que no sale de casa. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno, hoy la peli, la cabecera inicial es real. Porque la peli es una... Una basura. Pero, pero, tiene una fotografía brutal. Y Scarlett Johansson. Cualquier cosa que digamos puede verse como algo machista, ¿no? Scarlett Johansson está muy bien interpretando. De hecho, hay como, ¿qué? ¿70 planos de su culo? No los he puesto yo. O sea, no es culpa mía. Me habéis obligado a mirarlo. Cooper, o sea, echarle las culpas a él, ¿vale? Las críticas y las cosas a él. Yo he fijado la mirada en lo que él me ha enfocado. Y yo veía veces que caminaba y todo estaba desenfocado, pero el culo no. ¿Y qué quieres que me fije, Sanders? Me fijo en lo que me pones ahí. Y hasta aquí la crítica. La peli, la peli es un p*** de coñazo. Vamos a empezar por ahí. Es un coñazo, pero un coñazo de c***. O sea, ¿qué dura? Dos horas. Por ahí. Dos horas de aburrimiento total. De una peli que no avanza, pero no avanza en ningún lado. Avanza hacia los créditos. Es lo único. Pero porque tiene que acabarse en algún momento. La peli es lineal. Lineal de c***. Pero según dice aquí Víctor, ¿vale? Y yo cualquier cosa que diga ahora es cosa de él. Pues luego es un poco vaga, ¿no? Porque se coge, según tú... Escenas del... Sí, he visto algún vídeo de comparativas que son imágenes exactamente iguales. Sí. Pero dices que la historia no es exactamente la misma. No, no tiene nada que ver. Vaya m***. Esta es muy sencillita. O sea, lo único... No, está mal, pero es eso. Para ser tan simple es muy lenta. Si fuese compleja no me importaría. Paramos aquí ya entonces, ¿no? Tienes algo más que decir. ¿Quieres sentarte aquí? No. Bueno, pues la peli... A mí no es que me gustara, pero tampoco me disgustó. O sea, no sé qué pasó. Yo salí y estaba viendo una fotografía bonita y a Scarlett. Y eso me bastaba. Bueno, y... Takeshi Kitano. ¡Takeshi! Takeshi tiene un nombre de... Como de ya te como, ¿no? Me voy a comer un Takeshi de fideos de pollo. O sea, cucharas... Madre mía, me había sacado la cartón aquí. Me habría cortado... Bueno, pero me habría afeitado, mínimo. ¡Takeshi Kitano! Tienes que volver a un mon amarillo. Qué viejos tiempos, ¿eh? Cuando eras bueno. Me estabas metiendo gratuitamente con Takeshi aquí. ¡Para mí ya! Bueno, pues eso. La peli... Yo como no he visto lo otro no puedo comparar. Simplemente la valoro como la mierda que es. Y a ver, tiene momentos épicos. Que si no has visto lo otro, tiene momentos que, claro, son calcados por lo que he visto. Pero momentos guays. Esos que se te han grabado en la mente. Y dices, ¡ay, qué bonito está grabado esto! ¡Qué guay! Como las peleas están en el agua, ¿no? Está muy guapa. Pero luego la peli es una basura, ¿vale? Es una basura. Y se ve un poco venir también. Y luego hay guiños. Guiños que yo no entiendo. Pero que me lo has contado él. Y he dicho, ¡ah, vale, vale! Y seguir comiendo porque... No sé de qué me está hablando este tío. Voy a seguirle el juego. Vato está conseguido. Tokusha también. Y Saito. Pero salen en dos escenas cagadas. Menos Vato. Hombre, si está conseguido no lo sé. Pero a mí me ha molado la caracterización del tipo. Bueno, Tokusha... Cuando le ponen el rollo a los ojos me flipo a mucho. Es que debería ser así desde el principio. Pero bueno... ¿Por qué habla Víctor? Más que tú. No, hoy es su crítica. Oye, ¿quieres hacer tú? ¿Hater review? ¿Qué pasa, haters? Kitano es Dios. ¿Kitano? ¿Y Scarlett? No, Scarlett no es nada. Kitano seguramente dijo todas sus frases porque le salió de las c***as. ¿Pero cuántos planos de culo de Takeshi Kitano hay en la peli? Uno o dos. Pero porque... Pero va con una... Pero tiene culo de Yakuza. ¿Kitano habla del japonés toda la peli? Por su c***as, yo creo. Mata a quien quiere. De hecho, o sea, él es el que mata... Spoiler, vale. Aquí va el spoiler. Él mata al villano de la peli. Y Takeshi Kitano es un c***o secundario. Pero secundario además de que si lo sumas todo que sale 6 minutos y medio. 15 o 20, sí. Madre mía, ¿eh? Takeshi... El rollo es que... El spoiler principal de que la tía en realidad había sido japonesa... Sí, igual. No toco. No empatizo con los japoneses. Bueno, Víctor Review. Sí. Vale. Hasta aquí. Gracias por venir. Hasta pasar mañana. El spin-off del spin-off. Sí. Víctor Review. Venga. La banda sonora no es la misma tampoco, con lo guay que era la otra. Pero te la dejan ahí en los créditos un poquito, ¿no? ¿Y tú crees que eso me contenta? Sí, ¿no? A la gente le suele contentar esas cosas. Vámonos ya. No hicieron los créditos. Scarlett, suscríbete. Takeshi, dale a like. Takeshi y Kitano. Que bueno, que Takeshi y Kitano haga lo que él quiera. Lo que él quiera. Y sí, sí. El audio lo estoy grabando en un centro comercial. Suscríbete. No, no. Gracias.